Tú eres todo en mi vida, mi fe y mi esperanza, mis mejores anhelos, los he cifrado en ti. Separarnos no puede, ni el tiempo, ni la distancia, porque tus pensamientos, de noche cuando duermes, me acercan más a mí. No hay nada en este mundo, más grande y verdadero, como el cariño inmenso, que siento por ti. Separarnos no puede, ni el tiempo, ni la distancia, porque tus pensamientos, de noche cuando duermes, me acercan más a mí. Separarnos no puede, ni el tiempo, ni la distancia, porque tus pensamientos, de noche cuando duermes, te acercan más a mí. No hay nada en este mundo, más grande y verdadero, como el cariño inmenso, que siento por ti. Separarnos no puede, ni el tiempo, ni la distancia, porque tus pensamientos, de noche cuando duermes, me acercan más a mí. Porque tus pensamientos, de noche cuando duermes, me acercan más a mí.